Amigas de Dish, las invito a ver un canal que está dirigido 100% a la mujer, Discovery Home and Health. Primero, Home and Health para nosotros es fundamental que entendamos y estar cerca de cuáles son las necesidades, los sueños, las aspiraciones y además entender un poco cómo va desarrollándose el papel de la mujer. Lo que tiene Home and Health es que te hace conectar humanamente con las mujeres. Y por lo mismo, tenemos diferentes noches temáticas para poder brindarle a la mujer diferentes apoyos en algunas situaciones de sus vidas. Los lunes tenemos lunes de salud, donde lo que pasamos son muchos de estos programas que les ayudan a tener confianza en sí mismas. Pero también tenemos limpiados compulsivos, gente que es absolutamente obsesiva con darse cuenta que todo esté completamente en su lugar y limpio. Los martes tenemos martes de bodas durante los próximos meses y ahí tienes a uno de los favoritos. Randy. Randy es uno de los grandes personajes de Home and Health. Es un experto y les encuentra hasta el más mínimo detalle y les fascina a las mujeres. También otro de los grandes conocidos es el encantador de bodas, David Tutera, que también tendremos episodios nuevos en martes de bodas. Los miércoles es la noche más exitosa de Home and Health. Tenemos nueva temporada de No te lo pongas con Stacy London, que también es muy divertida, es una de las favoritas del canal. Y vamos a la segunda temporada de S.O.S., donde también va y le ayuda a las mujeres a cambiar un poco todo lo que es su guardarropa y cómo presentarse. Y es muy, muy interesante. Los jueves vamos a tener a los maravillosos Property Brothers, hermanos a la obra que la gente los conoce y los quiere mucho. También vamos a seguir teniendo el de compra o véndala, que también es con ellos. Sin embargo, decidimos darle dos horas a la comida. Y entonces vamos a tener el favorito de todo el canal, que es Body Balastro. Viernes, bueno, los viernes son de escape. Los viernes son los viernes sexys. Y ahí hemos tenido consistentemente uno de nuestros shows más fuertes que se llama Emergencias Sexuales. En este show, lo que te pasa son gente que por andar ahí, teniendo nuevas experiencias por todos lados, acaban finalmente en una sala de emergencia. Y toda la forma en que está contado y todo es súper divertido y ha sido muy exitoso. Y en Home and Health, para nosotros, la idea de ser mujer es entenderse y apoyarse y lograr que, a través de mucho de lo que hagamos, empoderar a las mujeres. Tratando de estar lo más cerca posible para que realmente se den cuenta que nosotros hacemos lo que decimos y que somos congruentes los contenidos con lo que ponemos en la pantalla.